...para tener y ser parte de la Argentina. Y esta obra, esta obra que va a tener un excedente para ese sistema nacional eléctrico de más de 1700 megas, no la van a consumir los santacruceños, la van a consumir los que viven en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en donde están los grandes centros urbanos y los grandes centros de producción, que es donde se consume la electricidad. Y vamos a seguir diversificando esa matriz energética que la necesitamos, hidroeléctrica, una parte de gas, otra parte de energía atómica, Atucha, que estamos terminando nuestra tercera central atómica en materia energética. ¿Saben cuánto consume por día la obra? Un millón de dólares. No está en Santa Cruz, está en provincia de Buenos Aires. Le va a servir a todos los argentinos, como tampoco está en Santa Cruz, Chihuidos, que forma parte de la obra y que estamos comenzando toda la gestión de la misma en la provincia de Neuquén. Tampoco los blancos, que está en Mendoza y forma parte del Plan Energético Nacional. Tampoco caracoles, que inauguramos hace poco en la provincia de San Juan, y tampoco Punta Negra, que ya ha comenzado a construirse por un consorcio en el cual está conformado por unas dos empresas muy importantes, que no son amigas del gobierno. No, no, no son amigas del gobierno. Como tampoco son amigas del gobierno las diez empresas que en tres consorcios se han presentado de las empresas más importantes de la República Argentina. Inclusive alguna argentina, pero cuyos accionistas son brasileros y es una empresa a nivel mundial productora de cemento que fue comprada porque la vendieron, sí, empresarios argentinos a empresarios extranjeros. Por eso, tampoco son periodistas los que hacen esto, Javier. No, la profesión de periodistas es una profesión noble. Son apenas, apenas los dueños de algunos medios que tienen intereses económicos muy fuertes y que pese a que han presionado y presionado y presionado a este gobierno no han podido obtener lo que querían. No porque tuviéramos diferencias, sino porque por la ley no les correspondía. Acá no hay preferencias para nadie, acá hay simplemente aplicación de la ley. La ley y la ley debe ser para todos y fundamentalmente no utilizar los medios que deben ser de información, no ya para desinformar a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué es desinformar? Ocultar, ocultar que se hacen obras, ocultar que se hacen cosas, ocultar que hay mejoras, ocultar que se inauguran casas o que crece la industria. Eso es desinformar, pero ahora ya han pasado a la segunda etapa, a inventar. Y entonces inventan noticias como esta de empresas amigas del Estado, empresas que existían y eran previas y seguirán después de este gobierno, que son empresas que tienen algunas más de 30, 40, 50 años y que son empresas argentinas con mucho orgullo que hacen emprendimientos a escala global. Yo estoy orgullosa, más allá de muchas diferencias que muchas veces tenemos que pelear con empresarios, porque obviamente los empresarios siempre visualizan la rentabilidad económica y quienes tenemos responsabilidades de gobierno tenemos que también tener en cuenta siempre lo social. Y por allí colisionan. Y que uno colisione y se defiendan intereses de un lado y del otro, no nos convierte en enemigos a nadie, tampoco en amigos. ¿Por qué esta categoría de amigo siempre presupone que hay enemigos? ¿Y saben por qué dicen que tenemos empresarios amigos? Ese empresario del monopolio, porque él sí se considera enemigo del gobierno. Y entonces a todo aquel que no enfrente al gobierno como lo hace él, difamando, inventando, desinformando, la categoría es de amigo. Porque siempre acuérdense, amigo y enemigo es dialéctica pura. No puede haber amigos si no hay enemigos. Y entonces es posible que este grupo monopólico se haya puesto en el lugar de enemigo del gobierno. Y por eso habla de empresarios amigos. Es más sencillo. Bueno, las cosas no son tan complicadas como las quieren hacer aparecer. Pero si voy a aguantar, pero si habré aguantado, y ustedes me conocen en Santa Cruz, las cosas que aguanté acá en 12 años, y las que pienso seguir aguantando en nombre de mi país y por mi país. En nombre de mi país y por mi país. Pero si hasta llegan a actitudes casi ridículas, casi ridículas. El otro día, por favor, por los cóndores que les hace mal el ruido, chicos, los del bombo. Ecología pura. Se ponen muy nerviosos. O sea, saben que acá había helicóptero cuando llegamos en el 91 al gobierno, que hacía vuelos diarios. Y no lo dejamos más porque, bueno, impactaba muy negativamente en toda la fauna de este lugar. Bueno, pero sigamos con esta historia. El otro día, ¿se acuerdan que hubo un programa, el último, de presidentes latinoamericanos, donde finalmente se pasó un reportaje que yo había grabado ya hacía, creo que un mes, un mes y medio antes. Y ahí el periodista me preguntó de cuando estuve detenida aquí en Santa Cruz.